Julio es el mes en el que celebramos a los amigos y una buena ocasión para resaltar el significado que tiene este vínculo a lo largo de la vida. Por eso, en la ciudad nueva de este mes encontrarás artículos relacionados al valor de la amistad y menciones al origen de esta festividad que une a Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Además, abordamos el tema de la reforma constitucional de Chile, el legado del padre Cacho en Uruguay, el rol del fenómeno de las criptomonedas y entre otros temas. Ingresá a www.revistaciudadnueva.online. Disfrutá de la revista y apoyanos para que este mensaje llegue cada vez a más personas.